Quiero notar que nuestro sindicato está siendo recorrido por las instituciones todas estas semanas desde que se inició el año escolar para constatar la realidad de las mismas, sobre todo en la parte técnica y hemos podido observar que lamentablemente se encuentran en unas condiciones no adecuadas el flujo de docentes ha bajado mucho, hay mucha deserción tanto de estudiantes que de docentes debido a la situación que presenta la parte económica del país estamos en pleno proceso de discusión de un segundo contrato colectivo docente que se está realizando en las mesas de negociación en Caracas en el mes de marzo se vuelven a sentar las federaciones con la ministra esperando que se logren reivindicaciones juntas para nuestro gremio que de verdad permitan al docente nuevamente incorporarse en las actividades educativas